Con el objetivo de rescatar el acervo cultural de la región de Tarapacá, un grupo de arqueólogos liderados por el profesional Sebastián Olmos lanzó en el Centro de Artes Escénicas de Pozoalmonte el libro Viaje en el Desierto en la Hoya del Tambillo, Paisaje, Memoria y Experiencia, el que fue aclamado con pleno éxito ante este verdadero acierto cultural. El objetivo de este libro fue identificar rutas prehispánicas históricas que unieron los pueblos de Mamiña, Pica y Macaya. Para eso hicimos una investigación arqueológica y antropológica, involucrando también la historia oral de las comunidades, las personas que viajaron hace poco, y también proponiendo una lectura más vinculada al turismo cultural, de cómo estos sitios se pueden usar en el futuro, no todavía, pero en el futuro. Y reflexionamos finalmente de cómo es posible una estrategia desde comunidades, científicos, Estado también, cómo se puede vincular y desarrollar este bien cultural que es súper destacado en la región, y que lamentablemente no se ha hecho tanta investigación aplicada con estos temas. El libro obedece a un proyecto del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Fondart 2016, y en este lanzamiento se finalizó con éxito el completo desarrollo de este cometido cultural. Para nosotros, rescatar y preservar nuestra zona es un orgullo enorme, porque esto se puede dejar a los niños y a las próximas generaciones, para que ellos sepan el tesoro y la importancia que tiene que ver la flora y fauna de nuestro lugar, que nos sentimos orgullosos de ser indígenas, de ser costeros, de ser altiplánicos, de ser gente nuestra, ciertos trabajadores del salitre, hijos, nietos del salitre, que la importancia del conjunto de riqueza de nuestro norte. En nuestro país se plantea continuamente que se debe rescatar la cultura, frase que contiene fuertes contradicciones en su formulación. Por eso, es bueno recordar que la cultura es toda actividad humana que se aprende en la convivencia cotidiana dentro de grupos sociales, sectores y sociedades. De ahí que es un fenómeno vinculado a la vivencia, a pautas, normas que se producen a través del tiempo y que tienen un contenido implícito oculto. Acá estamos en la finalización de este proyecto Fondar, que tiene como nombre Viaje en el Desierto. Rescatar que la finalización se haga no en Iquique, sino se haga en Pozo del Monte, como una que es parte de este trabajo de investigación. Resaltar también que el trabajo desarrollado son por profesionales locales, formados en la región, con familias locales, y un trabajo que releva lo que es la identidad cultural de Trapacá. Estos caminos troperos que están anteriores al camino del Inca o llamado Capañán. Son caminos que recorrieron nuestros antepasados para fiestas, para intercambios. Así que es un buen trabajo, que es como mencionaba yo en la exposición, que el trabajo que es una arqueología pública, que se entrega a la comunidad, y no una arqueología dedicada al extractivismo minero, que es el que destruye la región por completo. Las pautas culturales muchas veces cambian, hábitos alimenticios, costumbres, bailes y otras expresiones pueden cambiar o simplemente desaparecer en el tiempo. Las pautas culturales por su carácter implícito o culto, al desaparecer, no se pueden reintroducir o imponer. Si han desaparecido, ya han perdido su significado y razón de ser en un contexto social. De allí este rescate a los antiguos caminos de los hombres que son originarios de la zona, mucho antes de la llegada de los españoles. Esto fue muy bueno ya que hoy en día no hay mucha información sobre eso en las escuelas, sino que hacen de otras zonas y no del norte, lo cual eso es una forma que es única, ya que nosotros somos pampinos y tenemos que saber nuestra historia, lo cual estamos perdiendo en los años. Entonces esto fue algo para reconciliar todo lo que nosotros hemos perdido.